Aquí los repatriados de Pisiga, estamos cuatro días en este campamento de Pisiga Lamentablemente parece que las autoridades del gobierno se hubieran confinado en un lugar inhóspito Que no se puede vivir, no hay la alimentación correcta No estamos comiendo muy poquito, el dolor de estómago, el dolor de cabeza es constante en estos lugares Los que más sufren son los niños, las mujeres embarazadas, las madres con sus guaguas Aquí están pidiendo a mis compañeros alimentos, están pidiendo cosas básicas de higiene que no tenemos hasta ahora Y ante todo esto, como el gobierno no nos está escuchando, están pidiendo a los compañeros que quieren salir Que prefieren estar en sus casas si el gobierno no nos va a atender o nos va a dejar aquí prácticamente morir Están rebasando a los militares ya, toda la gente Queremos salir Están rebasando a los militares ya, toda la gente Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones Justo, ya no olvides. Aquí también hay alguna pregunta. 感 gekend. ¡Hasta la campanita! ¡Hasta la campanita! ¡Hasta la campanita todos los que nos han reunido! ¡Hasta la campanita! Gracias por ver el video.